Estamos en la recta final de febrero y qué lindo cerrar el mes dos del año reflexionando, meditando en la palabra. Hace unos días un mensaje llegó y me decía, Julio, la verdad es que había dejado de leer la Biblia, gracias a los devocionales, ahora he retomado la lectura diaria y misión cumplida, yo digo qué bien. Más que querer que te vuelvas fan de los videos, mi intención es que te vuelvas fan y devoto de la palabra del Señor, así que bienvenidos todos aquellos que tienen deseo de conocer más del Señor y que a través de los devocionales se encuentran un pequeño pretexto para conocerlo mejor a él. Soy Julio Calo, este es Diario de un Adorador. Y ese es el devocional 55, se los decía en la recta final de febrero. Hoy reflexionamos en lo que nos dice Éxodo capítulo 3 verso 10. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo. ¿A dónde nos está enviando Dios? Puede que hoy no lo sepamos o no estemos caminando hacia ese destino. Algunos otros piensan que el Señor no tiene nada con ellos porque no los usa como usa a otros. Convenzámonos, Dios nos ha llamado con una misión importante. ¿Cuál? Convertirnos en sus adoradores. Cuando seamos adoradores el Señor nos mostrará el camino por donde debemos ir. A Moisés lo envió delante del Faraón, pero antes fue necesario un encuentro con el Dios de Israel. Un encuentro que fue suficiente para borrar el pasado y sanar las heridas del corazón. Muchas veces queremos salir por las naciones y tener la oportunidad de hablar a miles, pero no nos damos cuenta que Dios antes nos quiere transformar. El camino, Dios lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Será una misión en donde veremos su gloria y su poder. Pero no olvidemos, antes de salir, debemos contar con su bendición, con su presencia, con su perdón y con su amor. Delante de Él encontramos la razón por la que estamos aquí. ¿Para qué estoy aquí? Pues definitivamente Dios tiene algo especial para ti, pero tienes que averiguarlo por tu propia cuenta en su presencia. Y ese es el desafío para nosotros en este devocional. No se trata de creer o de aspirar, sino que se trata de buscar en Él el plan, el propósito, el sueño de Dios para nosotros, que sin duda no irá muy separado al sueño de reino que tiene y nos explica a través de su palabra. Soy Julio Calo y te recuerdo, puedes descargar completamente gratis. Descárgalo y compártelo con otros. Esta bendición, este libro que puede servirles a otros a estar más cerca del Señor y sobre todo que está fundamentado en la Biblia. Quiero invitarte para que vayas a mis redes sociales. Sabes de que tengo un número de WhatsApp y me puedes escribir desde cualquier lugar del mundo. A través de ese WhatsApp enviamos contenido personalizado. Así que te invito, busca mis redes sociales, me encuentras como soy Julio Calo, acá abajo está. Y puedes también unirte a este grupo de WhatsApp para recibir contenido todos los días y sin importar en qué lugar del mundo te encuentras. Soy Julio Calo, nos vemos mañana.